Música Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el altar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? Música Quiero ser el rival de tus pestaños para ver ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser tu mero, mero dueño con poder Cumplirte tus antojos que sube y que baja, que llega hasta el altar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Quiero ser el collar de perlas finas para estar juntito con tu pecho Quiero ser pines para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el altar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Música Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el altar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Música Quiero ser el rimel de tus pestañas para ver ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser tu mero, mero dueño con poder Cumplirte tus antojos que sube y que baja, que llega hasta el altar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Música Música